qué tal bienvenidos hoy quien decía estamos en rust y hoy vengo a enseñaros mi tesoro sí 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 bueno que de qué se compone mi tesoro bueno pues mi tesoro es lo que vais a ver no es mucho no es una cosa aquí tenéis parte de mi tesoro aquí nada vamos a ver qué más hay por aquí cositas que vamos recogiendo por el camino este es mi tesoro y cuando digo mi tesoro me refiero al al tesoro de mi grupo vale todo esto ha sido un trabajo arduo y largo os voy a enseñar todo lo que vais a ver de mi tesoro ya lo veis aquí que es mucho tesoro pero mucho tesoro mucho mucho es por si alguno está interesado en en venir pues ya sabéis lo que tenéis vamos a ver una cosita un momento vale pues ahí lo veis esto es nuestro tesoro digo mi tesoro porque los dos tienen enseñando yo pero vamos el tesoro de mi grupo para aquellos que estéis interesados en conseguir un buen tesoro pues aquí lo tenéis este es el tesoro que contenemos todo lo que tenemos vale son unas cuantas cositas hay cajones que aún no hemos llenado en fin hay bastantes bastantes cositas que pasa con este cajón porque no puedo hacer se está buqueando se ha buqueado bueno pues como veis me ha tirado vamos a volver a entrar si claro ver tantas cosas juntas pues es normal me ha tirado está cargando ya lo veis que hay tesoro hay bastante bastante tesorillo nos quedamos por aquí nada nada aquí tenemos pues más más cositas esto es parte de nuestro tesoro como veis es generoso cuanto menos generoso vale y bueno pues esto es lo que tenemos de tesoro así que nada si alguno queréis venir adelante ya sabéis donde estoy nada más un saludito y hasta el siguiente vídeo adiós